Eres una madre estupenda. No sé, lo llevo bien con Trevor. Pero Phoebe me tiene siempre en ascuas. Es normal. Es una niña rarita y empollona. Quizá un nuevo hogar nos permita empezar de cero. Ojalá se metiera en algún lío. Está a tiempo. ¿Qué hacéis aquí en Somerville? Estamos arruinados. Y mi abuelo nos dejó una granja cutre en mitad de la nada. Tu padre no se administraba muy bien. A duras penas pagaba la luz. ¿O sea que no nos dejó nada? Bueno, yo tampoco diría nada. ¿Has elegido la ranchera? Es la única que tiene motor. ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? Por alguna razón, un pueblo sin fallas sísmicas está temblando a diario. Puede que sea el apocalipsis. Y Gon vino aquí por una razón. ¿Le preocupan ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? ¿Qué pasada? ¿Oís eso? Algo se acerca. Toda la ciudad parecía The Walking Dead. ¡Timi! ¡Tira, tira, tira! ¡Caza pantalmas! ¡Nosotros sí le vamos a creer! ¡Está cerrado!